Acaba de filtrar el trailer del nuevo capítulo de Fortnite Ok, eh ¡Se ve el tren! ¡Miren esa isla! ¡Jones! ¿Esa base? Banana We have your... ¡Las armas! Fortnite Underground ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Oh! ¡Mure el jugo! ¡Oh! ¡Digísimo cargador! ¡Miras! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Wow! ¿Qué? ¡Un jugador que víctimo es! ¡Sol! ¡Dios! ¡Dios!